¡Continuamos con la Jaira! ¡Vamos al taxi, señores! ¡Venga, taxi, vamos, taxi! ¡El taxi! ¡El taxi! ¡El taxi! ¡El taxi! ¡Por aquí seguimos, señores! ¡Está lloviendo y todo! ¡Nos está cayendo lluvia, pero por aquí seguimos los otros para adelante! ¡Algo pasará! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Yo, yo, yo para el taxi! ¡Yo, yo, yo, yo no me para el taxi! ¡Vamos a intentar meter un poquito para adelante buscando el escenario! ¡Porque no vea cómo está la cosa por aquí! ¡La cosa está animada, ¿no? ¡Está buena! ¡Homó terminado! Un vaso, esta va sexy, pero no es eso. ¡Ello, tú estás en rojo, eh! Un poquillo, un poquillo. ¿Tú lo has hecho el recorrido entero o no? Yo sé, yo entero. ¡Duro! ¡Adiós, carotos! ¡Vale! ¡Me ha tocado el gordo de la botería! ¡A ese! ¡Eso! ¡Vámonos! Por aquí seguimos, Leone, intentad meternos. Vamos a intentar buscar el escenario porque estamos aquí prácticamente que no se puede entrar. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡El camino al tron! ¡Yo me conocí en un taxi! ¡El camino al tron! ¡Me lo paró! ¡El taxi! ¡Me lo paró! ¡El taxi! ¡Me lo paró! ¡El taxi! ¡Vámonos! ¡A una mano lo paró que yo aquí! ¡Yo, yo! ¡Pues allá vamos con los otros! ¡A parar el taxi! ¡Vámonos! 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 ¡Pues intentando buscar el escenario! ¡Nos está cayendo las primeras goteritas! ¡Para nosotros vamos a intentar de ir pa'lante! ¡No! ¡A parar el taxi! ¡A parar el taxi, no! ¡Por supuesto! ¡Vámonos, niño! ¡Vámonos! ¿Lo está pasando bien o no? ¡No! ¡Me lo pasa bien! ¡Habéis cogido todos los colores, no! ¡Todos! 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 ¡Vámonos! ¡T dynamically! ¡Ebrouos! ¡También! ¡Todos! ¡También! ¡Todos!